Creo que Fuentes, Fuentes como que, según una vez él me contó, Fuentes como que le había estado haciendo gestiones en Cuba, para haber ido a Cuba, como Fuentes se dedicaba a la venta, pero eso nunca se cristalizó, no hubo tiempo, porque ya en esa época fue cuando ya él se enfermó. El Eudoro, cuando él estaba en Barranquilla, como él lo quería tanto, él sabía que este ambiente en Barranquilla, porque ya no era conveniente, porque eso era, te digo que eso era, en Barranquilla era todas las noches, no porque él fuera un borracho, lo buscaban para que animara ratos en Barranquilla y esas cosas, pero eso era trasnoche y trasnoche y trasnoche, y muchas mujeres. El ambiente de Barranquilla era muchas mujeres, muchas vainas. ¿Y qué pasó con esa vaina? Que trajo su conceptura y esa vida tan desordenada nocturna, lo llevó a la muerte, esa fue su verdadera enfermedad, su desgaste orgánico, que un desgaste orgánico agarra cualquier enfermedad fácilmente, eso fue lo que le pasó. Eso de que vinieron brujos, que lo habían embrujado, que lo habían dado tragos no sé qué, estos que tocaban con él, eso no, yo nunca creía en eso. Para mí fue eso, que él se desgastó mucho y no se cuidó, y ya él estaba pues bastante malo, porque él perdió la voz, y eso fue una de las cosas que más mató a Vitrago. Cuando él le hacía un esfuerzo, a esta hora por ejemplo se ponía en la mañana con la guitarra a tocarla y a tratar de cantar y no hubo más voz. Eso fue una cosa que se lo fue, lo fue aniquilando, lo fue aniquilando, pero eso de envenenamiento y eso es mentira. Él murió de una muerte natural. Él murió de una muerte natural. Y lo mató eso, ya te digo, su agotamiento y después el pesar de que lo único que él tenía era su voz y eso se había acabado, eso se lo llevó. Como un gran ejecutante, un gran intérprete, un gran cantante y grabó. Y tenemos recuerdos dos aquí en Colombia y para siempre. De ahí recuerdo, recuerdo yo, que Vitrago visitaba mucho a Leodoro, a Leodoro Egui. Ese sí, eso era inmancable allá. Aunque Leodoro no lo invitara, él siempre estaba allá, siempre. Él siempre vivía allá. Y claro que ahora vivía como se ama en nuestros corazones, ¿no? Porque él para nosotros está vivo. Aunque esté muerto, pero está vivo nosotros con los recuerdos y esas cosas, ¿ah? Porque sí, se merece Vitrago. Ahora, en si nada, lo que digo yo es esto. A él se le debe hacer como se ama Vitrago, pues, un gusto. ¿Oíste? Para ver si así, pues, la gente, pues, colabora más y... Él era un monito muy decente. Trataba bien. Él no era borrachón. No le gustaba. No, no. Él se tomaba uno, dos o tres y listo hasta ahí. Hasta ahí nada más. ¿Era peleador o...? No, no, nada, nada. Él no era peleador ni nada. Él lo que le gustaba era la discusión musical. Él era ambicioso, era con la música. Con la plata no le importaba nada si la ganaba o no la ganaba. Cuando le decían, Guillermo, que te debemos tanto para el próximo domingo que tenemos esta plata y tal. ¿Está bien? Pegadita, te encargas de esa vaina. Pegadita, te encargas de esa vaina. ¿Te encargas qué? No, tú que eres el asunto, tú fuiste el carrelato, yo no sé. Salíamos ahí de Dimetruque, yo te diría que tal, que yo qué. Vamos a la casa, me. Vámonos. Igualito ahora como que uno se va a poner ese con que el tiempo va a decir, lo va a perder así nada más. No le ve tanto, si no, ahí está. Ahí está la policía. ¿Cómo era él con sus compañeros, los músicos, los compañeros que los acompañaban, que le hacían el trío, los otros dos? Sí, hombre. ¿Qué comportaba bien con la plata? Sí, bien, claro, con todo. ¿Le daba garrote? No, nada. Él no conocía eso. No conocía eso. Nada. Y amigos. Claro, trazable. Es que Ubitrago fue una persona con una gran calidad humana, además de su gran sensibilidad musical. En una ocasión, el maestro Cresencio Salcedo, por allá en la plazoleta de la iglesia de San Nicolás, en Barranquilla, le reprochaba por haber grabado la pieza Se Marchitaron las Flores, del desaparecido también Andrés Paz Barros, y que esta melodía la tomó el maestro Cresencio Salcedo, después para su porro El Cafetal. Entonces, él peleaba la paternidad de esa melodía que Ubitrago había presentado con la autoría de Andrés Paz Barros. Y el maestro Cresencio Salcedo empezó a increparlo, empezó a ofenderlo, es más, trató de agredirlo, pero Ubitrago, enemigo de problemas, enemigo de este tipo de situaciones, prefirió hacer caso omiso de esto. A lo mejor, pensó Cresencio Salcedo, que él sería un cobarde porque le dio la espalda, cogió su guitarra y siguió su camino. Él bebía como bebía cualquiera, pero no era tampoco que se emborrachaba para, no señor, porque él decía que él estaba, era pendiente de su guitarra y de sus programas que tenía en la radio, en la emisora. Lo veíamos como un artista. Es decir, cuando él llegábamos, todita nos amontonábamos y lo aplaudíamos. Llegó Ubitrago, llegó Ubitrago, vamos para que nos toque una pieza, vamos Ubitrago. Y corríamos y lo abrazábamos así, todas. Nunca se negó a nada. No, jamás. ¿Complaciente? Complaciente. Y sí tocó ahí unas cuantas veces adentro en el escenario del Buenos Aires, pero sin estar todavía accionando el tocadisco ni nada de eso. Ahí tocaba unas cuantas piezas y ya. Y de pronto decía, bueno, ya debo, muchachas, ya las dejo y no sé qué. Bueno, el huerfanito, el huerfanito, era una canción que yo supongo que esa canción del huerfanito era una canción que él mismo creó como para él. Esto fue creado como para él mismo. Oíste, porque eso era una vaina tan sentimental. Cuando Ubitrago cantaba esa vaina, uno sentía que el tipo, la canción esa lo estremecía. Yo creo que eso lo hizo él para él mismo. La vida de él después que se murió su mamá fue sumamente muy difícil. Él me acuerdo que yo que iban a enterrar mi mamá y yo estaba llorando, llorando, llorando duro. Se tuvieron que dar un calmante para tranquilizarlos. Porque lo que pasa es que estaba con su mamá. Entonces él, lo llamaba, se murió como que se acordaba. Y era llora, 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 porque era un calmante. El papá fue muy nómada, muy errante en ese aspecto. Él prácticamente como músico fue un transhumante en la costa porque él conoció muchos pueblos de la costa. La Guajira, el Cesar y el Magdalena. Cuando el Magdalena comprendía los tres departamentos, Magdalena, Cesar y Guajira, que se llamaba Valle del Par en ese entonces, la provincia. No sé si alguno de ustedes recordará eso. Él conoció mucho, inclusive aquí en el Atlántico, en Bolívar también. O sea que la fama no fue regalada, fue conseguida, ¿cierto? La música, actualmente famosa, la vallenata, se parecen. La diferencia está en la letra de las canciones. Usted se pone a, ¿cómo te diré yo? A chequear y a controlar las melodías y casi todas son las mismas. Cuando las canciones de Buitrago no tenían la misma melodía. Sí tenían esa cadencia y ese dejo especial de voz muy especial que tenía Buitrago. Por eso es que es muy difícil imitarlo y no ha sido imitado hasta ahora. Es el único cantante que no ha sido imitado. ¿Por qué Guillermo tenía la facultad de tocar la guitarra que muy pocos la tocan? Porque siempre hay guitarristas que ponen una tranquilla. En cambio Buitrago no le ponía tranquilla la guitarra. Y él tocaba una guitarra requinto, sin tranquilla. Y tocaba después, la acompañante, todos mismos sin tranquilla. Eso era lo que tocaba Buitrago. que a mí yo me ponía a pensar y decía, ¿qué afinación tiene este caballero para tocar la guitarra? Una vez pregunté a un guitarrista pueblo viejero, ¿qué es Ceballos? Cuancho Ceballos. Cuancho Ceballos. Muy buen que te resta, pero la tranquilla enseguida pone la tranquilla. Le dijo, oye, Cuancho, ¿qué es lo que le pasa a Buitrago? No es que le esté pasando, le dije yo. ¿Por qué no pone tranquilla a la guitarra para tocar al requinto? Ah, no, porque esa es una adaptación que él tiene, una afinación distinta a la que yo hago. Porque yo la hago bajita completamente. Y él pasa un octavo más de la prima. Del do, aumenta medio, medio. Y yo del do no aumento. Y yo tengo que poner al segundo traste, tengo que ponerla tranquilla para poder tocar así como está haciendo él. Entonces no es que yo vaya a decir que él es más guitarrista que tú. No, no. Es que él tiene su modo de puntear, que yo no puedo puntear así, en esa forma. Ese acople de Guillermo Buitrago y Ángel Fontanilla fue un acople extraordinario. Yo inclusive en cierta oportunidad pensaba que la sabrosura de los discos de Guillermo Buitrago está en la segunda guitarra. Pero algunos músicos entendidos en la materia me confirman que eso se da cuando una primera guitarra, como lo es Ángel Fontanilla, extraordinaria primera guitarra, hace las veces de segunda guitarra, le da cierto toque, cierta tonalidad, que no se lo da la simple segunda guitarra, que se limita a solo a rasgar la guitarra. El puntero, cuando hace la segunda guitarra, me comentaban estos amigos, entendidos pues en la materia, que ellos llevan una segunda guitarra como a la vez punteando, que eso solo lo puede hacer esa primera guitarra. Y Buitrago era tan exigente en la primera guitarra, pues precisamente que le exigía a Fontanilla. Y Fontanilla era tan bueno como puntero haciendo la segunda guitarra que también le exigía a Buitrago. Ese acople, eso no se dio, por ejemplo, cuando Efraín Torres hacía la segunda guitarra, porque Efraín simplemente era un acompañante. Él se limitaba al rasgueo nada más, a rasgar la guitarra. Bueno, desafortunadamente ese movimiento hacia la guitarra que florece a finales, o no a finales, en la década de los años 40 y posteriormente en las décadas subsiguientes, se ve un poco mermado y es desalojado el espacio que había ganado por el acordeón, sencillamente por falta de liderazgo, por falta de líder. Buitrago muere y a mediados de los años 60, Julio Bovea con el legendario trigo de Bovea y sus vallenatos, que había quedado liderando el movimiento de la guitarra, se va para Argentina y permanece por espacio de unos 20 años en Argentina. Entonces prácticamente la guitarra es desalojada por el acordeón, sencillamente por falta de liderazgo.